Endesa nota en sus cuentas la caída de los precios de la luz y del gas y también el impacto del impuesto temporal a las grandes energéticas. La eléctrica registró un beneficio neto de 292 millones en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 51% en relación al récord del año anterior. Endesa obtuvo un beneficio neto de 292 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 51% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando registró impactos positivos derivados del contexto de mercado, según informó la compañía. Los ingresos de la eléctrica alcanzaron los 5.547 millones de euros en el periodo de enero a marzo con un descenso del 26% frente a los tres primeros meses de 2023. El resultado bruto de explotación del grupo dirigido por José Bogas se situó en los 1.079 millones de euros, con una caída del 26% respecto a los 1.462 millones en 2023, récord histórico de vida en un primer trimestre para Endesa.